¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería hablar un poquito sobre las primeras impresiones del cuchillo Benchmade 940 II diseñado por Osborn, que lamentablemente murió hace poco tiempo. Un cuchillo que viene en la línea de Benchmade hace bastante tiempo. Ha sufrido algunas alteraciones en los materiales, pero sigue siendo el mismo, uno de los más vendidos en Benchmade. Vivo poco más de una semana utilizándolo. Puedo dejar un link en la descripción del vídeo si quieren ver el unboxing. En estos momentos quería darles mis primeras impresiones de lo poco que lo he usado y compararlo con algunos otros cuchillos que tengo. Como pueden ver, es un cuchillo bastante bonito, con mangos de G10, acero S30B, con una hoja de reverse tanto y con el sistema famoso de Benchmade, el Axis Lock. Es bastante suave, bastante cómodo, bastante delgado, cae muy cómodamente en el bolsillo. La hoja es muy robusta, es bastante gruesa y la ergonomía del cuchillo tengo como manos medianas, los guantes que compro son medianos y cae bien en mi mano. Lo quería comparar con algunos otros cuchillos. Como les comentaba, hasta el momento muy contento con la compra. Un poquito caro, siempre encontrar un poquito caro Benchmade en comparación con Spyderco. Lo vamos a comparar con el Mini-Greptilian. El Mini-Greptilian es muy similar como pueden ver en algunos detalles como el Axis Lock, que es patentado por Benchmade, con la diferencia que el Mini-Greptilian además tiene para poner un Lanjar, cosa que el Osborne 940 no tiene. El Mini-Greptilian tiene una hoja tipo Drop Point. También es buen acero, sin embargo el acero del Mini-Greptilian es el 154 CM. Me ha dado muy buen resultado. La diferencia, por ejemplo, es que el Jimping en el Mini-Greptilian sigue a estampar parte de la hoja. Lo lamentable del Mini-Greptilian es la cacha, que es plástica. Suena un poco hueca, pero no es tan cómodo de llevar porque es un poquito más grueso que el 940. Sin embargo, es pequeño. No es tan amenazador, si es que lo voy a estar usando en público. Es un tamaño bastante agradable. Benchmade sacó un cuchillo, este modelo, con cachas de G10. Eliminó que la cacha sea cerrada y los nuevos modelos son Open Pillar con acentos similares al Osborne 940, con la diferencia de que los pilares en vez de ser verdes son azules. La cacha es gris y estoy pensando en comprarme para la colección el Griptilian, no el Mini-Greptilian, con las nuevas características. Además, el Griptilian nuevo o el Mini-Greptilian nuevo, el acero es S30B y no 154 CM. A modo de comparación solamente, para que vean otro cuchillo similar en tamaño, un poquito más pesado. Este es un cuchillo japonés con acero cero damasco. En el M-Custa, si se fijan, es muy similar en tamaño al Benchmade 940. La hoja es similarmente gruesa, el tamaño de la hoja también es similar, la cacha es del mismo material, pero es bastante más pesado. Ahí tiene una comparación con algo similar, un cuchillo japonés. Y vamos a traer a la mesa también un Spyderco, que tiene un sistema de bloqueo similar al de Benchmade, por lo que este tiene otro nombre. Pero es igual de suave. Sin embargo, la hoja, al tener un Spyderhode, es mucho más ancha. Y es la diferencia que este cuchillo es un mejor slicer, porque tiene un flat grind, además que tiene materiales más nobles en la cacha, como fibra de vidrio. Sin embargo, no es Open Pillar, y el clip me gusta mucho más que el del Benchmade. Y para finalizar, uno de mis favoritos, que también encuentro que es un cuchillo de caballero, para andar trayendo en todos lados. Un cuchillo Spyderco, también con cachas de fibra de carbono. Este es el Sage 3, muy similar al chaparral que vieron ahí, con el mismo tipo de clip, pero mucho más ancho y mucho más chico. Pero con esto se pueden hacer una idea de dónde cabe mi cuchillo en la colección. Les vuelvo a repetir, estoy bastante contento con la compra, además de estar contento con poder haber ido a la tienda a comprar. Voy a dejar en la descripción del video, links a reviews que he hecho de estos cuchillos, más el lugar donde compré este cuchillo, acá en Chile, por si quieren ir a la tienda, conversar con el dueño, ver otros modelos, etc. Eso era, hasta el momento muy contento, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.